En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha RBD Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Estira, yo me porto de un mundo se va a amar Porque no quiero lo mismo Por ti, por favor Plata de un mundo se va a amar Tú me estás Y un mundo se va a amar Perdón, ya cogí otra opción Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú De enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!